El trabajo que reúne la exhibición es el trabajo que he estado haciendo en los últimos dos años, dos años y medio. Es un trabajo fotográfico, fundamentalmente, que tiene la particularidad que está copiado sobre hilos y trabajado en multicapas, es decir, por layers. La obra empieza por la conceptualización, después por la producción de cada imagen. Luego de eso viene un proceso que es bastante artesanal, que tiene que ver con la construcción de los soportes hechas con hilos de cáñamo, que posteriormente son impresas con las fotografías. Y a partir de allí se trabaja un montaje y el desgarro, que es una parte importante de las piezas. La idea es presentar una imagen que, en un primer vistazo, resulta como de una fácil decodificación. La gente rápidamente dice, estoy frente a un grupo de desnudos, estoy frente a un grupo de presos, de mariachis o lo que sea. Yo aguadré de esto justamente para provocar esta primera lectura rápida en donde pensamos que hemos comprendido lo que estamos viendo. Si nos acercamos un poquito más a la obra, nos damos cuenta que en estas obras hay una serie de elementos anómalos. Una serie de objetos, de personajes, que no deberían estar allí y que no hemos reparado en ellos a simple vista. Recién, cuando hacemos un relevamiento más detallado de esa imagen, nos damos cuenta de que esa imagen, que en un principio nos parecía tan común, no lo es. Si el espectador se detiene y empieza a espiar entre los huecos que han quedado, los diferentes layers desgarrados, empieza a encontrar pistas de esta imagen que ellos están mirando. Yo hago un ejercicio con las personas que se acercan a las piezas y les pregunto qué ven. Y bueno, la gente ve cosas realmente muy diversas y cosas que en realidad no están allí. Y esto, bueno, me da la pauta que finalmente la pieza ha cumplido con su misión. Que pone en evidencia que lo que vemos, más que una descripción objetiva de lo que estamos mirando, es una proyección de lo que queremos ver, de nuestros deseos, de nuestra historia personal, de nuestros prejuicios.